La tortilla de maíz alcanzó su precio más alto desde 2017 y a unas semanas de terminar el año se vende hasta en 24 pesos. El incremento del precio es algo a lo que se han visto obligados los productores debido a los constantes aumentos tanto de la harina como del mismo gas y la luz, que son insumos básicos. Por su parte, Pío Quinto Hernández, representante de la Asociación de Industriales de Producción de la Masa y la Tortilla en la zona norte de Quintana Roo y delegado del Consejo Nacional de la Tortilla en el Estado, mencionó que el precio que se mantenía desde el inicio de mes era de 22 pesos por kilo, pero en algunas tortillerías ya se vende hasta en 24 pesos. Lo peor es que esta cifra podría aumentar en las próximas semanas. También declaró que a nivel nacional hay un alza generalizada a este alimento básico, pero no es culpa de la industria, sino es algo que se veía venir desde el año pasado por el alza a los precios del maíz, aunado a que las empresas distribuidoras efectuaron un aumento de hasta 600 pesos en el precio por tonelada de harina, cuyo costo gira entre los 14.000 y 15.000 pesos, lo que ha afectado fuertemente a las personas que se dedican a este negocio y que en su mayoría son autoempleados. Indicó que, ante este impacto en el costo de los insumos, gran porcentaje de las tortillerías han tenido que reducir el número de personal, mientras que algunos trabajan solo al 10%, algunas sí logran operar al 50%. Pues señala que además hay una sobreoferta de maquinaria a pesar de que al menos 10 de un total de 380 tortillerías han cerrado de manera definitiva. Para Notivision, Viviana Pot.